Todo ser humano para poder ser restaurado debe detenerse para reflexionar que está viviendo una vida en pecado y alejado de Dios y que necesita que por medio de Jesucristo esta relación se restablezca porque por sí mismo sería imposible. Nos encontramos vía Skype desde Pensilvania con nuestra invitada Magaly Serrera. Este es el programa Compartiendo la Visión Edición Especial para todos ustedes. Hola, estoy con Elaine y ha sido y es una gran bendición poder compartir con ella en esta hora para llegar a ustedes y exhortarle a que no huyan del llamado de Dios sobre sus vidas porque Él se encargará de recordártelo. Y lo simple se te hará difícil. ¡Acompáñanos!